Música Individualmente Bueno, bueno ¿Qué tiranes está dando esto? ¿Os estáis fijando? Joder, sí, este mapa siempre, siempre le pasa. Venga, venga, Desmond, ¿quieres subir, macho? Oye, tío, pues, joder. Sí, venga, ahora, que me tiréis. Es que, en serio, en serio, Desmond, tienes unas pelotas de hordago, ¿eh? Si se sube el vídeo, quiero que veas lo que acabas de hacer. Puedes hablar, ¿eh? Ten amigos para esto. Es que, es que, es que, es que es fío para ti. Madre mía, hay lag, tío. Sí, hay lag, pero es que tú tampoco te quedas corto, ¿eh? Porque haces cara a cara a tontería. Vamos a ver, ahí hay uno. Vale, tu asistencia. Del Paco, de las narices. Ha entrado uno, Paco. Bueno, ¿y me lo quitas? Ah, no, 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 por detrás. No, 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 a mí no me ha contado. De hecho es que está vivo todavía, aunque esté en el suelo. Joder, me han dado asistencia. Bueno... Cuidado, cuidado, cuidado. He muerto de la forma más. Vámonos. Hay mucho lag, ¿eh? Trompicones. Pero bueno. De momento vamos bien. ¡Ay, va! ¿Has visto cómo? Bueno. Si subo el vídeo se va a ver ahí un momento bastante curioso. Venga, ¿qué ha pasado? Bueno. ¿Qué ha pasado? Yo he aparecido en medio del suelo, de repente, mientras estaba dando puñetazos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Siguiente lucha de... ¿Estáis jugando? Sí. ¿Está despegando el avión? No, estamos ya en el mapa. Bueno, pues yo estoy llegando ahora al mapa, ¿eh? Ah, muy bien. Yo, yo lo digo. Y no es broma, ¿eh? Vale. Acabo de llegar al mapa, ¿eh? Bueno. Menudo de los tirones estaba metiendo esto, macho. Te he vengado. Uy, allí veo otro. Y otro más. Venga, Vegetta, te cubro. Y otro más. Son tres los que están enfrente de mí. Pero de momento el que va a caer es este. Y luego, aquel de allí. Vamos. Y a quien dispara es Desmond. ¿Está muerto? Desmond, ¿nos escuchas? Manifiéstate. Wake up. No, pues yo creo que lo hemos perdido. Hola. Ahora, ahora. Ahora. Es que me han llamado un poco. Vale, vale. Muy bien. Me pausa. ¿Tú qué pasa con el tejado ese? Que se ha destruido. ¿No lo había visto explotar? Sí, sí, sí. No sé exactamente cómo se hace. ¿Quién me lo ha quitado, tío? Buena, buena la granada. ¿Los han matado los dos o uno solo? Uno solo. ¿Falta otro? No, no está. Paco, ¿lo habías matado tú? No. Yo he matado a uno, pero estaba en el suelo. Vale, vale, vale. Mira, ¿dónde hay otro? Madre mía. ¿Qué tirón se está metiendo ahí la línea? No, no. Joder, es el único raro que me pone unos putos nervios. De hecho, se te escucha un pelín extraño, César. Se oye robóticos, ¿eh? Ah, no, pero es mi voz. Es mi voz programada. Soy tan bueno que a veces juego con esa voz. A veces como con figuración humana, ¿no? Es que parezco un bot en dificultad aplastante. Vamos allá. Bueno, me ha sido una vuelta al mapa. Llevo un 12-1. Y ese uno ha sido porque César me ha matado. Que lo sepáis todos. Bueno, ¿quién es César? Uy, Desmond. El señor Desmond. Desmond 2. El señor Desmond 2. ¿Dónde están los enemigos? Vámonos. Mato también a los de mi equipo. Y es que me da igual. Vamos allá. Menos mal que está ganado todo. Sí. Uy, 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 uy. Hay uno en la... Vale. Lo estás viendo, ¿no? ¿Y qué haces, Desmond? ¿Que te mata, que te mata? ¿Que te mata, chico? Bueno, allá al fondo. Venga. Tiramos la granada. No llega. A ver si lo cogemos por un lateral. Vamos ahí. Venga, ahí te lo llevas tú. Hombre, esta es mi partida, tío. Chocamos. Chocamos. Ahí estamos. Esta es mi partida, ¿eh? ¿Quién está grabando? Yo. Pues es mi partida. Aunque no lo creáis, hemos contratado al otro equipo para que juegue así de mal. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Que hacen el doble de daño. Pero bueno. Hostia, 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 hostia. Sí que hacen daño, cabrones. Claro, el doble. Hostia, puta. No, si están muertos. Vamos. Y me subo por aquí. Uy, uy, uy. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Está nervioso. Dice, no sé dónde está Vegetta. No sé dónde está Vegetta. Te cubro, te cubro, te cubro. Muy buena para todos, muy buena. Un besito para ti. Dios mío. Dime. Ah, vale, pensaba que me llamabas. Bueno, por ahí viene otro. Eso está buena. Oh, señor. ¿Me llamas? No, no. Por aquí había uno. Eh, 8-7, así de repente, tío. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Madre mía. Está detrás nuestro, detrás nuestro. No sé si será por el lag o qué demonio, pero no, no punto o nada, eh. Será por el lag. Joder, es que estoy dando un montón, pero nada, no lo puedo rematar. Por cierto, el que me había llamado era mi jefe. Ah, sí? Estamos grabando, desmont. Que en 15 minutos o 30, que me tengo que ir a por un equipo, así que... Vale. Bueno, vamos atrás. Y, ¿por cuánto compras? ¿Un equipo entero? ¿Cuánto te pagan? ¿Por acostarte con todos? Uh, uh, me mataron. 1.500. Dios, eso está bien. Me mataron, macho. Adiós a mi momento hiper super bonito. Ay, se acabó todo. Me han matado una vez. Ay, señor. Allí, al fondo. Mío, 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 mío. Y se lo lleva. Venga, hombre. Hombre, no, macho. Si es que... Si es que sí. No, otro merece. No, vale. Pues vale. Ahora dejo que te... Te tendría que dejar que te matasen, fíjate. Pero lo voy a matar porque soy buen compañero, eh. Que lo sepas. Ven aquí. Que me lo has quitado, tío. Que ese no me ha puntuado. Ah, sí, sí. ¿Sí o no? Creo que no. A ver, yo he matado a uno con un cohete, pero ya estaba bien muerto antes de que empiece a esa escala. Bueno, pues nada, chicos. Hasta aquí la partida. Os lanzo un besito. Y otro besito. Y otro besito. Y nos vemos.